muy buenas a todos bienvenidos de nuevo al canal estoy esperando a de htc a que vamos a ir al servicio técnico de terla bueno pues ya le tenemos ahí al fondo ahí llega y saber qué bonito es su model s 75 precioso aquí lo tenéis e impresionante bueno vamos para adentro estamos dentro ya con alex ninja en su flamante y espectacular model s ahora que es muy bonito ahora que con la tapicería en blanco es increíble muy bonito y bueno y el coche que esté impecable está nuevecito la verdad es que es un coche hasta yo me quedo alucinado está muy muy nueve tiene tiene sus fallos a ver si tiene un agujerito aquí como un poco rozado pero me sorprende muchísimo que es justo en la esquina no tiene que ver nada con no sé un trocito de piel que se ha perdido nada 2 un milímetro cuadrado vamos a mostrarlo por aquí un poquito por dentro bueno por aquí vamos a la vuelta y aquí tenemos para que vamos a poner esto lo bueno que tiene un gran angular por cierto ahí tenéis 21 kilovatios que consumo me ha consumido llegar hasta aquí más o menos aproximadamente no es el cómo se llama el intermedio 217 vatios por kilómetro y el pantallón increíble bueno bueno vamos a hacerla y cargado 311 y ahora son 221 así que he hecho cuánto 70 80 90 90 kilómetros 90 kilómetros ahí como lo veis 221 y he salido de casa cargado a a 311 kilómetros así que nada cuando tenemos que ir para volver y para algo más sino aquí hay en lo bueno que en plaza castilla y aquí también en getafe hay un cargador de estos bueno bueno pues nos vamos para verla y a ver a ver lo que podemos ver allí vamos para allá yo i 2 i i i Bueno, ya hemos llegado Chicos, ya hemos llegado a Tesla Lamentablemente Para grabar Necesitamos una autorización Que lamentablemente Nos la sirvábamos Entonces no hemos podido grabar nada Absolutamente nada Si hemos hablado con los comerciales Hemos estado en el servicio técnico Porque Alex está preguntando por unos problemas Que tiene con el coche Que bueno, que ya le han dado la solución Y bueno, que ya próximamente Eso ya lo hablará de él En un vídeo que él suba a su canal Que os recomiendo Que le sigáis la mayoría Muchos de vosotros le seguís Pero bueno, el que no esté suscrito a su canal Ya lo pondré por aquí abajo Suscribiros Porque ahora va a empezar una nueva etapa Con Tesla Al cambiar su Chevrolet Bolt Y nos va a informar De un mogollón de cosas Para muchos de vosotros Que queréis cambiar El Ampera por un Tesla Que yo soy uno de ellos Me gustaría Pero bueno, en principio Me gustaría cambiarlo por muchos coches Ya no solo Tesla Volkswagen ID.3 Ampera E No sé Varios coches Que tengo también en mente Que he visto Y bueno Lo que pasa es que claro Montarse en un Tesla Y prestaciones Autonomía Pues la verdad que es una maravilla Y lo muy importante La red de Supercharger Que también eso es un gran plus A la hora de hacer viajes Que no todos hacemos viajes Pero si lo haces Por lo menos tienes la seguridad Que en el trayecto Puedes estar cargando Casi ya al 100% Ya hay Supercharger Por todos los lados Tienes Destination Charger Así que Centros comerciales Hoteles Paradores Bueno, en general de todo Pero bueno Ahora Lo que Vamos a ir a Vamos a ir ahora al grano Hemos estado preguntando Porque muchos de vosotros El Model S Puede ser un poquito grande Y os decantéis Por la versión Model 3 Y hemos estado preguntando Por lo que vale el coche nuevo Que de en sí Es un poquito caro Sigue siendo caro Pero bueno Muchos de vosotros Lo podéis permitir Se lo ha permitido Alex Y muchos de vosotros También podéis Así que bueno Yo tengo que Yo que tengo aquí a mi hija Tengo a mi peque Tengo otro miembro más De la familia El perrito Tengo también a mi mujer Y bueno Pues somos muchos Y ya 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 no Tú y Hugo Y ya veremos Hay que hacer muchos números Que cuando es Temas familiares La cosa cambia Hay muchos gastos Adicionales Pero bueno Todo se andará Y entonces Hemos estado preguntando Alex aquí si quieres Ahora que está un poquito callado Nos va a decir un poco Lo que vale Cuándo va a llegar El nuevo modelo Con el restyling Y qué es lo que lleva Así que Alex Te voy a hacer la pregunta A ti Tenemos aquí El modelo chino Sí Que es diferente A la versión americana Sí Entonces Nos ha contado la chica Bueno ¿Qué nos ha contado? Pues Nos ha comentado Que los modelos chinos De Model 3 Van venir Con las versiones De Model 3 Antiguos Como eran Igual Con cromados Con todo interior Igual que eran Antes de 2019 2020 Y 2018 Vale No va a cambiar Nada en esto Pero van a ser Un poquito más baratos Creo que son 3 o 4 mil euros Sí 3 mil euros 3 mil euros Y eso sí La diferencia Es que Como van a venir Los modelos chinos No se puede elegir Interior De ninguna manera Como van a venir Si es el interior blanco Con modelo oscuro Pues va a venir así Si es el oscuro Dentro y afuera Es blanco O todo oscuro Como va a venir No se puede elegir Por internet De ninguna manera Para simplificar Eso es Si vienen en rojo Rojo No tienes opción Lo quiero blanco Lo quiero negro Lo quiero azul Solo en el color Que ellos tengan Porque lo que quieren hacer Es Ellos lo que quieren hacer Es desprenderse De esas unidades Para la llegada Del nuevo modelo Que llegará Que el modelo llegará A partir de marzo 2021 Así que el año que viene Nos queda poco Nos queda un par Dos días Un día Dos días más Y ya estamos entrando El año que viene Pero vamos Luego tres meses más Que sería ya El marzo Que entraría El cuarto mes Después de enero Febrero Y marzo Ya tres meses Pues en tres meses Vamos a tener A partir del tercer mes De marzo Vamos a tener Las nuevas unidades Que vienen ya Como comentó Agustín Que ya es lo que Todo el mundo Está esperando Cromados fuera Ya no habrá Ningún cromado Ya habrá Todo mate Oscuro Va a ser También Aquí aparte Del famoso Piano Lacado Esto va a desaparecer Va a ser color mate Y Los plásticos Que hay alrededor Normalmente vienen Ya con trozos Como si fuera Una polipiel Piel Enrollados en esto Digamos Y Vendrá Con Bomba de calor Que es lo que Todo el mundo Lo quiere Para ahorrar Muchísimo más En viajes Y calentar Todo lo que es En el interior Y Pag de baterías Y también Aparte También viene Con maletero Ya automatizado Solo trasero Solo trasero Eléctrico Eso es Y eso habrá En 2021 A partir de marzo Los que vendrán Model 3 Restaling Digamos Los nuevos Y Y su precio Y su precio Será creo que 51.000 ¿No? 51.000 51.000 Lo que comentó Y los chinos Van a ser Iguales Que los anteriores De 2017 2018 2019 Y 2020 Todos con cromado Pero no puedes elegir Nada por internet No puedes optar De interior Nada Como van a venir Como comentó Agustín Y estos van a costar 4.000 3.500 Más baratos Si 3.000 Y luego también Tenéis un descuento Sí Para los planes Plan Move Sí Plan Move Creo que son hasta Te quitan 1.200 euros 1.200 Y puede llegar hasta 2.500 Algo así Pero según lo que Cada uno Sí Bueno Son unos 4.000 Para que nos entendamos Pero ojo Hay que tributar Esos 4 A lo mejor Tenéis que devolver la mitad Así que es muy importante Claro Que las ayudas No son al 100% Si te lo descuentan Pero luego Ese descuento Parte Tienes que Darlo a Hacienda Hay que tributarlo Sí Es para que luego No haya sorpresas Que luego duele mucho Decir Oye Con la declaración Y Hostia Me ha salido a pagar Y 2.000 euros Y es a consecuencia De De ese plan Pero bueno Y ahí también Tenéis que pensar Porque a lo mejor Las personas Están buscando Algún Model 3 Ahora mismo Y están pensando Pues de segunda mano Y los de segunda mano Os pueden costar Un alrededor de 50.000 60.000 euros Fácilmente Y es que luego ya Miráis El coche nuevo Sale El chino Con cromado Con todo Pero es nuevo Va a salir con 48.000 euros Y el Restalling Ya después Nuevo Va a salir ya A partir de marzo Con 51.000 euros Entonces vosotros Ya para pensarlo A ver si vais a gastar 55.000 o 60.000 euros En un coche De segunda mano O vais a comprar Uno nuevo Que también Finanzacesión Os facilita muchísimo Y más aquí en Tesla Que lo que estábamos hablando Que nos comentó la chica Que tenía Tenía Un Eran 3 370 creo Sí 375 Pero Durante dos semanas Antes de navidades Era 2,70 Han quitado Un por ciento De financiación Y han bajado Muchísimo Para estas últimas Dos semanas El tipo Vamos El tipo de interés Eso es Porque a lo mejor Llamando O buscando en internet A ver si hay algún tipo De información De alguna oferta Que a lo mejor Justo para novedades O para los reyes Van haciendo tipos De financiación Más bajas Y eso parece que no Pero Un por ciento Bajándolo con interés Al final del mes Es mucho Es mucho Sí, sí Es dinero Bastante dinero Pues Estos son todas Las novedades Que podemos contar Así que Nos ha gustado mucho Las nuevas instalaciones Que están en Fonlabrada La verdad Que es una Lástima No poder grabar Nada de interior Si podemos grabar Lo de exterior Ahora grabaremos Para finalizar el vídeo Y nada más Esto es lo que Eso sí Si alguien Por ejemplo Nos están viendo Algunos youtubers O están viendo Algunos clientes Que realmente Están interesados En comprarlo Y quieren probarlo Pues sí que Esta información Lo dan cuando Llegas aquí Nosotros podemos Fazer el resultado Antes Que tenéis que Contactar con una persona Por vía mail Y decir que queréis Por ejemplo Venir tal día Y probar el coche Que os preparan Un coche Para que pruebas Sí, pero Bueno Voy a Voy a aclarar esto Si queréis probar el coche Lo podéis probar aquí In situ Viniendo al concesionario Lo podéis probar Si os dais una vueltecita Véis el coche Lo probáis Pero Toda la información Como nos han dicho Toda Exclusivamente Toda la información La tenéis En su web Lo tenéis en Terla.com España Y todo Lo que os hemos comentado Lo tenéis Según ellos Pero bueno Habrá algo A lo mejor Que no salga Pero vamos Tema de precios Toda la información La tenéis ahí Y si no Pues una llamadita De teléfono Y arreglado Nosotros Como lo tenemos cerca Hemos venido al concesionario Y bueno Siempre pues Hablas un poquito De De todo Y bueno Pues te van dando información Pero vamos Ellos han repetido Que toda la información La tenéis en su página web Que la podéis visitar Todos los que estéis interesados ¿De acuerdo? Y si queréis un coche de segunda mano Agustin F Y Juan Grande Ahí lo tienen Os traemos también En un Terla baratito Con Supercharger Y conectividad premium Incluida Si quieren Si no Pues pagan aparte Y hasta tampoco es tan caro A ver Y si lo queréis nuevo Pues nada A Terla Eso es ¿De acuerdo? Pues nada Pues eso es todo No olvidéis suscribiros A ambos canales Suscribiros Darle like Activar la campañita Para no perder Los siguientes vídeos Y nos vemos En el siguiente vídeo Y espero que os haya gustado Adiós Aquí tenemos un seguidor No Si queréis ir a tomar Vamos al Isla Azul ¿Al Isla Azul? ¿Te tienes? Si no os importa que vaya con vosotros No, no En absoluto Venga No vaya tú de pinta Por favor No, no Venga Nos va a seguir Corrijo Nos va a seguir No va a seguir No va a seguir No va a seguir Despacito Alex Bueno pues esto es Terla Service Ahí veis el simbolito Aquí es donde hemos estado Con Alex La verdad que la atención Es muy buena No No tenemos queja Al izquierda Al izquierda Al izquierda Para allá Y bueno pues esto es Terla Está en Fuenlabrada Por fuera si podemos grabar Pero por dentro No Hay que pedir autorización Bueno Nos vamos al Isla Azul Vamos a comer algo Él está buscando ahora Un centro comercial Que vamos a ir a Vigar Isla Azul Vamos a ir a Isla Azul Porque tenemos Distination Charger Lo está buscando En su móvil Y aquí dice compartir sitio Compartir sitio Y mirar Aquí Vamos a buscar En esta aplicación Tesla Enviando Ahí ya vamos a Isla Azul Centro comercial Eso es lo que mola Que puedes hacer Cuando tienes cuentas configuradas De Google De Tesla Cuenta Con la misma Google Cuenta Y automáticamente Pasas a aplicación Eso es solo A aplicación Te lo dan Siempre y cuando eres Eres propietario de Tesla Entonces ahí ya Te lo instalas Directamente En la página Oficial de Tesla Y tienes ya Tu aplicación de Tesla Ahí está Pues nada Que maravilla Y eso facilita muchísimo Navigación Buscas rápido en móvil Para no apretar ahí Lo pasas directamente Al Tesla Ok Y vamos para allá Ahora Pues nada Pues otra vez Y ya aquí Esa es la grande Y ya luego ya La más pequeña Esa viene ahí Estamos llegando A la Isla Azul Que la tenemos ahí enfrente Y ahora te voy a indicar Aler Donde tenemos Los dos superchargers Bueno Pero nada Destination Charger Para poder cargar Y tenemos un seguidor Detrás Bueno Ahí lo tenéis Y por supuesto Algo con una ampera Sí, sí ¡Gracias! 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 Esto es lo que pasa Que cada vez Somos más Eléctricos Con lo cual Tenemos más problemas A la hora de cargar Pero aquí tenemos Dos y tres Tres espacios Tres espacios Y un pie de desnudad Ni siquiera está cargando Pues nada Pues si estáis alguno Por allí cerca Son las Uy Perdona que no es un directo Nada Toma falsa No, no No pasa nada Muy bien Bueno Pues nos vamos para allá Perdona que no es un lugar ¡Gracias!